Muy buenas a todos y estamos de vuelta en Monster Hunter Rise. Sphinx, ves preparando un arma eléctrica. Aloha, ¿cómo que eléctrico? ¿Cómo que eléctrico? Sí, 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 ves preparando un arma eléctrica que este bicho hace mucho tiempo que no lo cazamos. ¿Cómo que eléctrico? Totalmente, has oído bien, eléctrico. No me parece apropiado lo que me estás contando. Ayer llegaron unos viajeros que huían de un Somnacant. Debió de darles de lleno, ya que aún seguían durmiendo. Y ya deberían haber dejado la habitación libre. ¿Podrías hacer algo al respecto? ¡Elegía, Somnífera! ¡Oh, Dios! Tío, hace mil años que no cazamos un Somnacant de estos. Lo hemos usado para luchar con otros bichos, pero a por él no hemos ido. ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Nada, a remojarse los pies. Oye, ¿no hará por ahí algo? No, no creo que haya nada que haga que te cueste más dormirte. Simplemente llevarte la bebida de energía de estas. Efectivamente. ¡Dango valor! Nada, no me lo voy a poner. A ver, un momento. ¿A qué edad de mil el Somnacant aparte de a esto? Ah, el fuego no le hace mal daño tampoco. No, pero la electricidad le hace más daño, si no voy mal. Es que iba a ir con el arco de Ragnacadaki, pero... A ver si te apetece. Bueno, a ver, apetece no me apetece, pero también me apetece partirle la cara y reventarle fuerte. Creo que con el Glybee le voy a reventar más fuerte que con el arco, creo. Es curioso, porque llegaron los viajeros a todas luces despiertos. Es un... Somnífero de efecto retardado. Claro. Te lo tiran... Porque pudieron pedir la habitación y todo. Te lo tiran y por la noche, de repente dices, ¡ay, qué sueño! Y ya está, curado. Todo lo que veo son ventajas, entonces. Te cura el insomnio, tío. Yo no sé por qué se queja esta gente. Es quejarse por quejarse. Yo veo todo ventajas. Se quejan por quejarse. Uy, un poquito de miel... ¿Pasa por la araña? Sí, 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 sí. Hombre, ¿cómo te diría yo? Vale. ¿Qué prefieres? ¿Un bicho bola o un lagartijo volador? Hombre, yo prefiero un dragón, la verdad. ¿El lagartijo volador escupefuego? Yo prefiero un dragón. Si me lo pones así y me das a elegir, creo que un dragón va a ser más interesante. Igual debería haber ido por otro camino. ¿Por aquí lo apaño? Y... ¿Sabes que me lío mucho en el volcán cuando me voy por la zona de agua para llegar a los sitios? No eres el único al que le pasa. ¿Se puede ir por ahí arriba? En general el volcán me lío bastante. ¿Por ahí arriba puedo llegar? A ver. ¡Mira qué bien! ¡Un explosapo! Es que la zona del volcán, no sé por qué, pero se me hace como un poco intuitiva. A ver, a mí lo que me parece muy curioso de la zona es la cantidad de agua que tiene sin un volcán. ¿Verdad? Después, eso sí que nos ve como un geyser azul y un geyser rojo, nunca he llegado a entender en qué nos afectan. ¡Un poco de lento, personaje! ¡Tratadito! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Vámonos de excursión! Está pasando algo muy raro. ¿A qué sirve por dentro y ahí mejor? ¿Qué pasa? Pues que estoy haciendo el ataque cargado del arma sin mantener pulsado el botón, lo cual es bastante curioso. ¡Se me ha buggeado el juego! ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Se me ha buggeado el juego! ¡Kriga, me ayuda! Después de los canines buggeados, ¿se te buggea el juego a ti? ¡Te prometo que se me ha buggeado el juego! ¡No! ¡Solo puedo hacer ataques cargados! ¿Qué dices? ¡No está pasando el carajo! ¡Mira! ¡Solo puedo hacer ataques cargados! ¡Pero qué! ¡Y encima no me deja soltarlo! Y cuando empiezo el ataque, se hace ese y apaga, digamos, ¿no? Ya, pero eso es guiada gorda. ¡Sí, sí, sí! ¡Se me ha buggeado el juego! ¡What! Estoy jugando con un camicar superior, ¿eh? Porque solamente puedo hacer ataques que tardan mucho en hacer las cosas. No te preocupes, si no te puedes dormir. ¡Ah! Vale. Y me estaba un poco preocupado, la verdad. Bueno, a ver, para esto sí que me sirve. ¡Hala! Yo iba a pegarle, pero... Somnaclan decidió por su cuenta. ¿Ves? Son algo de aquí descargados y no puedo soltar el ataque. ¿Por qué? No, Somnaclan se tira. Vale, me voy a tirar yo también, un momento, a la zona segura. Y voy a comprobar una cosa. Pero quiero estar sin bichos peligrosos cerca. Hombre, a ver. Es lo sucio. Voy a proceder a... Apagar el mando. Y volver a encenderlo a ver si es que se ha quedado pillado el tema del juego. No sé. De hecho, si hago click... Si lo hago con el ratón, puedo luchar normal. Pero si ataco con el mando... Ahora también. Perfecto. No lo tengo que apagar ni nada. No sé qué ha pasado. Es como que se ha quedado bugueado, ¿no? Parece. Se había bugueado totalmente el juego. Ha sido increíble. Ha sido todo para puro trolearme. ¿Pero qué hace este ratón aquí tocando las narices? Ah, que le ha vuelto a dormir en el zonga. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vaya, por Dios. Yo le pongo una plaguita de agua a los dos. Madre mía. La que se ha llevado el botón. ¿Por qué tengo plagas de agua yo también? La pregunta no es por qué sí. Es por... ¿Por qué no? Porque a mí no me ha mandado nada con agua. Cuidado, que está tirando sueñito. Tengo bebidas energéticas. Me va a tocar tomarme una. Porque ha girado mucho más rápido de lo que yo esperaba. Tiene acá la partida, ¿no? Pues nada más que no sé qué es lo que sea partido. ¡Joder, macho! Me he metido de boca. Vale, que entiendo que te den envidia a los viajeros que se han quedado dormidos. Pero no hace falta tampoco que... ¡No me da la envidia! Vale. Este último golpe ha sido bastante gratis. Vale, lo que tiene dañado es la cola. Vale. Podría ser perfectamente. Sí, la tiene un poco rota. ¡Cuidado! Este bicho me parece muy curioso. ¿Es verdad? Curiosamente molesto, diría yo. O sea, a mí me mola. Es como... El bicho serpiente. También está molesto. Sí, como el Najarala. No, eso. Como el Najarala. ¡No! Uf, que no me ha afectado a mí la bomba lucha. A mí tampoco me ha afectado. Yo creo que simplemente le hemos parado paralizándole. Junto en el momento en el que se lanzaba la talla. Mira tú qué bien. Ya es casualidad. ¿En serio? Vale, tiene que dar la partida ya, ¿eh? Sí. Me quedarían las patitas, creo. Me viene material ahí. No me mola su rollo. Ahí va. Pero bueno. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero, tío! ¡A mi pobre canine! ¡Oh, oh! ¡Qué tal! ¡No, no, no, no! Si te asoma una bomba sonica, creo que era cuando hace esos... ...quiritos. Le dejas un momentito en el zuneado. ¡Ay, yo! Estaba niño. Oye, yo tengo el recuerdo de cuando se pone encima de la cola... ...que si le haces suficiente daño lo tiras. ¿No lo pasaba o me lo acabo de inventar yo en plan... ...yolo? Es que puede ser que estés recordando lo de Visaten también. Puede. Pero es que la proporción de bichos en este juego... ...que se... ...valen de su cola para erguirse y demás... ...es elevado, ¿eh? Ciertamente. Está peligrosamente cerca del volvledon. Me lo dejo. Hay por aquí cerca una odreja, si la quieres usar. ¿Veo por el volvledon? Ya voy yo, ya voy yo. Vale. Es que soy capaz de encontrar la... ¡Uy! ¡No! Está con una especie de gruta pequeña al lado de esta. Se está por una cuevita, si no recuerdo mal. Aquí hay cosas para recoger. Está por ahí. ¡Ah, mira! Esa aquí abajo. ¡La tengo! ¡La tengo! Siempre estoy fallando en el día de hoy con el ataque masculino. Dicho, ¿puedes dejar de atacar? ¡Me ha dado igual, eh! ¡Me huele! Oye, cuando tiras las plumitas esas al suelo... ¿Qué hacen exactamente? ¿Que duermen si las tocas? Creo que te he dejado un poco atontado. Nada, nada, nada. Hoy no es el día de hacer el ataque más potente. Hoy no es el día. Entre las veces que fallo yo por pura torpeza. Y las veces que él justamente se aparta. Están a las paredes. Me estás diciendo que el volvion no puede subir por aquí. Está guapísimo. Es una posibilidad. Bueno, no pasa nada porque ya viene. ¡Píralo, píralo! ¡Píralo, píralo! ¡Hay que cortarle la aleta esa de peluquín! ¡No, no, ya he dejado de seguirme, tío! ¡Hombre, es que ha tardado la misma vida! ¡Oh, no, no, no! No, no, pero ha venido igualmente. ¡Oh, mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, le queda una cosa por partir seguro al Somnacan. Una pata. Porque hay una de las patas que se le he roto hace un momento. Ya tardaba sin caerse de suelo. Menos mal que no estaba cargando yo la telepotente. Porque esto tenía que quedar bastante. ¡Pero, por favor! ¡No me dejes pasarme esto! ¡Ay, guantazo! ¿Verdad que es nuevo, eh? Acaba de hacer ahora el bailoteo elegante eso. No sé, no he luchado tanto contra los Somnacan como para decirte qué ataque es nuevo y cuál. Muchos de los ataques que me he comido en el día de hoy es porque no he conozcado el bicho. ¡Uy, están vientos! ¡A por la aleta! ¡Bien! He salido muy lejos. Y yo encima he apuntado demasiado hacia la izquierda. ¡Para si nos seguimos espadizando! No sé. Para realizarlo va a ser más una tarea tuya, ¿no? Sí. No, no he podido girar. Sí, sí he podido girar. ¡Perfecto! Pensaba que iba a tirarme más hacia la derecha. Están medio muertos ya. ¡Por qué! ¡Qué poquito está durando! De hecho, cien de daño de monta, nada menos. ¡Espera! ¡Espera! ¿Para qué voy a seguirle por ese camino si puedo escalar aquí esta montañica y ya está? Para hacer turismo como yo. Turismo por empolgar. ¿Esto que ha sacado el arma? Si lo que quiero es hacer así. Va. ¡Oh, qué bien! ¡Claro! Me da poción, ¿no? Aunque no he usado ninguna, creo. Corre. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí viene! ¡Cómo nos ignora, eh! ¡Es increíble! Está pasando en nuestra cara, pero muy fuerte. Oye, se ha puesto más morado, ¿no? Con el más vivo que antes. Digamos que él está más amarillo y sus aletas más rosas, ¿no? ¿Sí? ¡No! A veces están como más azuladas las aletas. ¡Salta, por Dios! ¡Salta! A veces a los personajes en este juego les cuesta saltar, ¿eh? Hombre, a ver. Antes, en otros juegos, es darle la espalda al monstruo, correr. Y cuando le das al botón, salta. Piensa. Piensa que tu personaje ahora veía que había agua en el suelo. Y ha pensado, si me tiro el bruces en el agua, les voy a estudiar la armadura. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Claro! 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 No sé si me convence tu explicación, ¿eh? ¡Aletas Omnacan Plus! Cuando estás jugando tu vida, que se moje la armadura y lo que va a falta. Oye, por aquí tiene que haber algo... Tipos minerales. Es una cueva. ¿Esto qué es? Ah, bueno. Y el bandido, todo no está mal. Libayas. ¿Se te haces citantes? Oye, pues ha sido rápido, ¿eh? A ver. Creo que podemos hacer un bis e ir a por el barro. ¿Qué podríamos hacer? Una gema de wyvern. Es cama de Somnacan de calidad que brilla dorada bajo la luna llena. Las impurezas acumuladas a lo largo de la vida de los wyverns forman esta piedra. Caparazón de Somnacan. Este recio caparazón atrae a las víctimas con su belleza antes de aplastarlas. ¿Y si caparazones que las aplastan? No es Somnacan. El hecho de tener caparazones hace que, sin querer, aplaste a la gente. Que nadie se confunde. Obviamente. Pero él realmente no quiere hacerlo, ¿eh? Él realmente no, no, no. Él, en realidad, es un wyvern majo. Ayuda a dormir a la gente y les canta por las noches. Claro. Brilla como las lágrimas de una doncella. Lo que sigue es un sueño profundo. Ese Dante. Mate. Bueno, a ver, pues si tienes insomnio, te viene bien, la verdad. Aletas que, según cuenta una leyenda, son las almas de quienes murieron en el mar. Estaba amistoso y de repente sale eso. Garras que cortan con tal fuerza que las presas parecen de mantequilla. Pues si eso es con un Somnacan. ¿Qué será con algo más bestia? ¿Como un mandamalo, por ejemplo? A mí lo que me sorprende es que cortan unas presas como si fueran mantequilla. Y tú y yo seguimos vivos. Esto no es porque llevamos un armadura de un bicho, ¿eh? No nos confundamos. Yo, yo, eso es lo que sigo vivo a medias, ¿eh? A ver. Vamos a ir también a por el barrot. La cuestión es, ¿hay un barrot más algo? ¿Barrot más Puké? Pues barrot más Puké. En total, ¿los dos van a durar poco? Sí, a ver. Ya ves tú. Para lo que nos va a durar el Puké. Creo que los dos serían débiles a fuego. ¿Me quiere sonar que sí? De todas formas, ahora lo vamos a comprobar. Barot segurísimo. Este dango millonario es el momento de usarlo. Por poca pasta que nos puedan dar, bienvenida sea. Que soy pobre. ¡Rayos! Es lo único que no se ha activado. Vaya, por Dios. Oye, ¿dónde estás? Yo comiendo. Te has caído. ¿Cómo que me he caído? Te has caído. ¿Es verdad? Pero, 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 pero bueno. Pero bueno. Lo más gracioso es que te has caído para los servidores de Capcom. Porque realmente tú y yo seguimos hablando. Eso me motiva a decir yo. ¿De qué me he caído? ¿De dónde? Voy a comprobar una cosa. No habrá aparecido ya la evolución de la espada de Ratalos, ¿verdad? Porque, claro, yo tengo la primera fase del rango alto, pero queda una mejora. Es posible que después de Ragnacadaki te saliese la mejora. Vamos a ver. Catalos. ¡Ah, pues sí! Pero no ha sido por Ragnacadaki. Ha sido por Magna Malo. Ya me parecía a mí. Ale, mejorada. Como tiene que ser. ¿Qué viales admití a este arco? No me acuerdo. Vale, lo tengo todo. Sueño, fatiga, veneno, no sé qué, no sé cuántos. La armadura de Ratalos siempre súper épica. ¡Ay, necesito mis bombas barril para reventar la cara al barrot! ¿Pero por qué? ¿Por qué eres así? Es que tengo vidas de sueño, entonces... A ver. ¿Tengo alguna bomba? Sí, tengo bombas. ¿Qué toalla? Claro, de las que te dieron en los paquetes estos de... ¿Te refieres a esas bombas que no he usado nunca? Efectivamente. O sea, megabomba de barril, esto es nuevo. No, son las que mejoras. Está la bomba barril y la megabomba. Ah. ¿Y la bomba pequeñita que había antes? Esa ya no la usa nadie, entonces ya la han quitado. Es como la bomba rebote, aquellas azules que salían volando. Pues lo mismo. Bueno. Vamos a dejarnos de manquear. Vamos a dejarnos de manquear. Hay un volvidón. Creo que podemos enfrentar a los dos bichos. Que se hagan un buen daño entre ellos. Ahora, aquí una odorotreja por esta zona. Que voy a buscarla. De hecho, me podía ir al campamento de la zona esa. ¿Cómo se hace en este juego para viajar entre campamentos? Porque el vol no estaba tirado. Start TX. Start TX te abre el mapa. Y ahí te das a la A y eliges el campamento con el teclado. Mira cómo es que ha apañado. Pues en ese campamento hay una odorotreja de esas. Por eso me he venido. ¿Está aquí o está abajo? ¿O está arriba? Me veía desorientado. ¿Dónde está? Tienes que estar abajo. Ahí está. Estoy pidiendo algunas animales. Ya sé, para estos bichos lo mismo no hacen mucha falta. Madre mía, se ha reventado un rachnoid en el barrot. ¿Pero esto qué es? Pero, por Dios. Se ha pegado un cabezazo por la cara. Tenga cuidado que como aparezca la madre de todos los rachnoids. Lo mismo ya no ríe tanto. Hola, Puke. Te traigo un amigo. Esto de correr por las paredes me sigue fascinando en este juego. Joder, me ha pegado un grito. Tendría algo utilizando la garra de este juego. El cordóptero. ¡Eh! Un caracol. Perfecto. Ya estoy aquí. Me subió encima el barrot. Bueno, pues pobre Puke. La paliza va a ser tremenda. Recuerda no hacer el ataque final. Estamparlo. Ya. Dale, ya te puedes subir. A ver, Puke no es el mejor bicho para enfrentarse a otros. Tiene ataques bastante putres. Bueno, valdrá. Servirá. ¡Venenito! A mí me metí el barro, amigo. Que yo te he traído aquí para que conocieras a un colega de la zona. ¿Puedo tirarle agua? Sería bastante útil. Nada, solo quiero veneno. Piensa que ese no es el coralino. Es verdad. Ahí va. No se lo he estampado porque no estaba mirando yo precisamente la barra. ¿Dónde va? ¿Se van juntos? ¿En serio? No. O sea, pues sí. ¿Qué cojones? Vale, no me dejo nada. A ver, a ver, monstruitos. Yo creo que estáis un poco queriendo decir algo, ¿no? Que os gusta partidos mutuamente. Hay que tirar una bomba de luz. Ya se ha ido. Ya se ha ido. Bueno, te la duro. Lo voy persiguiendo a este. ¿Y si matamos primero a uno y después al otro? ¿No? O sea, que quieres... ¡Ostras! ¡Qué forma de saltar! A ver, para este tío en principio lo mejor es primero ir con agua. Por eso hay que darle el barro rápido. O sea, si menos así es en otro juego. Pero para hacerle daño propiamente dicho al dicho. Muy bien. ¿Te duerme? ¿Te duerme? ¿Te duerme? Pues unas bombitas. De la cabecita. A ver si ya partimos... ¡Adelante! ¡Evanabra intentando pincharme! ¡Te vi! Dime que lo has explotado también a Vanabra. Sí, Vanabra está allá. Ha estallado con la punta. Cuidado con esa tira, ¿eh? ¡Apa! ¡Oh, qué pena! Tenía la vaga esperanza de que el último golpe del ataque de la katana le diera. Cambio de entidad. Esta katana sigue teniendo el pilo demasiado pequeño. Aunque era peor antes de mejorarla. Tiene el pilo justo para reventar a este bicho. Es que enseguida pasas a tener el pilo verde. Como huye el bicho este, ¿eh? No para de irse todo el rato, el barrot. ¡Ay! ¡Menuda hitbox! ¡Más enorme! ¡Ay, ay, que me caigo para abajo! Te ha tirado... Por poco bajo la vela rodando. No digo más. Te ha tirado con bastante desprecio, de decir. Ha sido como... ¡Fuera, bicho! Es bueno. Quita mosca. Quita mosquito. Hombre, realmente en su cabeza somos como mosquitos. ¿Y tú no hubieras ido buscando la rodreja del campamento? Sí. Pero no te la has llevado. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo va a estar? ¿Otra vez? Claro. ¿Cómo te parece el rap? ¿Cómo eres tú, señor, que se han reunido barrot y... Y el Pokémon? ¿El Pokémon son? ¿El colega? Hombre, es verdad, bastante colega CDP, ¿eh? Porque se han ido de la manita nada más de petar. ¡Hala! Me alegro de que quitaran el efecto ese de que cuando te metes en una burbuja de barro, te quedaras ahí atrapado de forma tan extraña. Sí, el modo albóndiga. Exacto. Te mueves más lento, que es como tiene que ser. Pero no haces cosas raras. Joder, casi me... Casi me deja embarradito. ¿Por qué hay más sonidas ahí puestas? Uh, por los pelos. ¿Qué nos va a prender con el arco a hacer los parries a los ataques en vez de esquivarlos antes de que los ataques? Bueno, igual es un buen momento. Este bicho no creo que te mate, ¿no? No puede ser oído con el arco. Sí, no nos hace casi daño con las armaduras que llevamos ahora. Es que aún no le he acortado la cola. Solamente la cola de barro es dura de pelar. Yo creo que es de los otros juegos que le podrías romper la cruzada. Bueno, este también. Lo que pasa es que es ante con alma contundente. Pues yo me he enfrentado al delango bajo con un martillo y no te creas, ¿eh? Vaya. Hostia, tamaño máximo actualizado. Tampoco me has cazado tantos de estos. Pero también es verdad, claro. Con que sea más grande que el arco de oro. Ya vienen los Ketodon. Vaya, qué sorfecha. Una que está en el barro. Plus. ¡Hala! Otra cresta. Y una dada. Hay una odorodreja aquí arriba. Es que no está arriba. Está en el campamento. Claro, es que yo la que he cogido no es de este campamento. Es de otro. Ah, hay tres campamentos aquí. Vale, pues ese campamento lo has usado tú. No lo tengo yo marcado. Igual he pasado, pero te voy a hacer la misión. Eso entonces confirma una cosa que me estaba yo preguntando. Es si los campamentos que cuentan son los que tú has desbloqueado o los que tiene el host que ha puesto la misión. Los que cuentan son los que has desbloqueado. Efectivamente. Curioso. Porque yo a ese campamento sí que puedo ir. Vamos a afilar. No sé en qué estaba pensando. Vamos a ver. No me has visto. No me has visto. No estoy aquí. ¡Amigo! Ven que te presento a un colega. Hombre, te veo aquí solo y triste. ¿Y cuándo ruge tan fuerte un buque? Venga, Volviton. Que estoy aquí, hombre. ¡Venga! 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 ¿Sabes qué monstruo me molaría mucho que estuviera en el rango maestro? Ecuripeco. Otro gran olvidado. ¿Qué pasa con los monstruos de tercera generación, tío? Vamos, si no, hombre. Los demás están en la ponzoña. La giacruz. No, es que es demasiado grande. Agnactor. No, es que es demasiado grande. Gobul. No, es que no nos apetece. Y así. ¡Oh! Bueno, este sí que es una fiesta para atacar. Es muy complicado con este monstruo atinar del enemigo. Pero muy complicado, ¿eh? ¡Ataque lengua! ¡Ataque lengua! ¡Ataque lengua! Si el enemigo es de los que se mueve mucho, te aseguro que no le das. Por ahí se va el volvido. Bueno, a este también le han cambiado el diosplomaje un poquito. Está cansado. Los iniciales de fatiga no han sido inútiles. Toma, dormido. Pues para este no tengo bombas, así que... No, ni yo. Le voy a pegar un plechazo que va a flipar. Adelante, adelante. ¡Eso es un plechazo que vas a flipar! No ha habido ni explosiones, ni nada. Que te pensabas que iba a ser una flecha ahí con fosas artificiales y todo. No sé, tío. A mí una vez yo le pego y le prendo fuego. ¡Oh, no! ¡Adiós! ¿Podrías dejar de pegarme con las flechas? Aquí tienes que atacar a él. Tienes que operando las costumbres de World cuando llevaba el arco. ¡Oh, tío! Ese World eras terrible. Pero es una pena porque aquí no está... Todo el equipo huya de ti. Aquí no está el disparo ese que tira piedrecitas. Mejor, mejor. No lo necesitabas. Y si está, no sé cómo se hace, la verdad. Bueno, este ya está bastante para el arco. ¡Lukka, es suficiente! ¡Oh, no me hago si envenenar porque se ha metido por debajo del terreno! Tal y como planeé. Bueno, creo que las posibilidades de que haya Grupeco son bastante limitadas. ¡Eh! Pensaba que se iba a ir. Pues no, es imposible. Pienso que si es de tercera generación, el monstruo está maldito. Vaya, hombre, no puedo esquivar. Y es curioso porque la tercera generación realmente fue la que empezó a abrir ya Monster Hunter, aunque es occidente. Hombre, a ver, el anuncio de Monster Hunter 3 en Wii era muy llamativo. Sí, sí, sí. Y cómo se veía el juego y todo eso, una pasada. Y luego, después de eso vinieron todos los juegos de 3DS, que también hubo ahí de todo y mucho. Sí, pero veis, los 3DS en la consola a mí se me hacían un poquito incómodos. Es igual como el Freedom Knight en la PSP. ¡Incómodo! A ver, es que si lo comparas con jugar a este, que es súper cómodo y que es una pantalla más grande, etc. Bueno, yo a este juego la Steam Deck y perfectamente. Me refiero, no estoy jugando con un mando con los controles perfectamente colocados. Que no digo que la Steam Deck los tenga mal, simplemente es mucho más cómodo como está en un mando. Me cago. Que podría jugar con mando porque puedo conectarlo con Bluetooth, pero no es la cuestión a mí. ¡Ay, que está ya el pobre renqueante! ¡Vaya! ¡Qué pena! Me ha parecido ver. Sí, está en mineral. Oye, Kirigami, me estás troleando mucho en el día de hoy. ¡Eh! ¡Hay un Kuluyaku! ¡Eh! ¡Ay, me ha sido las profundidades de la cueva! En este juego me sigue llamando la atención que haya un montón de Yagis por todos lados, pero no está en la caja. Y no está en gran Yagiri. Es como los Yagras, que también hay Yagras por ahí y no hay gran Yagras. Vale, ahora sí que me lo comí. Otra vez, pero ¿en serio? ¿En serio? ¡Basta, basta, 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 basta! Hoy no era día de colas, ¿eh? ¡Uy! ¡Se ha hecho que aquí está justo donde se moría! ¡Y yo voy y la piso! ¡Joder! ¡Ale! ¡Otra zapatilla a tirar! Bueno, aquí vuelven los Quistodons. ¡Al cubierto! Es mal que mientras recoges los bichos pequeños no te... ¿Qué no? ¿Cuándo es el final de la partida, no? A ver, al final de la partida no. Esto es una guarida de Renoplos, pero no había Renoplos. No es verdad, les han impedido los Quistodons. Había aquí una lucha territorial de la que no tenemos ni idea. ¿Ya? ¿Pero es cuándo el Quistodon alfa? Y el Renoplos alfa. A ver, sería más interesante que volvieran los piscines. No, un Cepadrómeno, por favor. ¡Ah, yo estaba pensando en tu amigo Plesiod! ¡No, no, 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 no! A ver, yo creo que Plesiod en los juegos nuevos tendría un tipo de ataque más interesante. A ver, seguramente. También me molaría que volvieran a hacer alguna entrega que también tuviera combate bajo el agua. Porque lo abandonaron en plan... ¡Ay, es que la gente no está cómoda con este modo de combate! Bueno... Pero tiempo ha pasado, tío. Los rumores que hay es que la siguiente generación va a tener combate acuático otra vez. Visto que en World pretendían poder haber el combate acuático y al final, por motivos como... Aquí la corona es demasiado grande, pues decidieron dejar esa idea. Ostras, pues el enemigo final de Tree, ya ni hablemos. Ese no lo pueden poner ni de coña en ningún lado. No, no, ese... Y ya no hablemos... ¿Hen Morán? ¿Hen Morán? Y de los que estaban en Freedom, que también eran enormes. También está Dalamadur, que también es gigantesco. Hay unos cuantos que son enormes. Y a Cantor ya no volveremos a verle. Y Shengaoren tampoco. Hostia, ¿cuánto? Shengaoren hace decenios que no sale en ningún juego, güey. La última vez que luchamos con Shengaoren fue en Monster Hunter Online. ¿Sí? Hace ya un tiempo. Coraza de Barrod. Caparazón de Barrod con múltiples capas de barro que le dan rigidez. Cresta de Barrod Plus. Parte gruesa y robusta del lomo de un barrod, curtida por el barro y el sol. O sea, ahora me entero que el barro también curte las cosas. Esquema de Puget 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 Puget. ¡Tengo 21! Ligera y fuerte. Con algo de trabajo podría permitir... Podría permitir difundirte con el bosque. Garra de Barrod Plus. Garra afilada por la arena y la mugre. ¡Y dale! ¿Desde cuándo la mugre afila las cosas? Esa decisión. En tu casa estará roñosa y roma. Si está roñosa, está de todo menos afilada, tío. Mira, pues... Estamos aprendiendo algo. Porque la mugre cubre todo el filo. Y si está cubierto de mugre, ya no corta igual. Estamos aprendiendo cosas. Todo lo que creíamos era erróneo. Cierto. Ya olvidaros de usar jabón en los cuchillos. Mejor un poco de mugre. Lo gozáis así bien. Y todo perfecto, ¿eh? Va... Un cubito. Un cubito lleno de barro. Lo metes ahí hundida y al día siguiente afilado. Bueno, a ver. Barro mugroso. Se clava incluso en la tierra más dura. A ver. En fin. Esta membranosa... Esta membrana de ala tiene muchos usos. Es muy elástica y resistente a los venenos. Sí, tiene sentido. Oye, ¿dónde está el cuchillos? Otro monstruo que está en el pozo. Es el único bicho que... Si no recuerdo mal... En alguna parte de las descripciones de lo que te daba... Decía que estaba hecho como de plástico. Sí. O de goma. Eso, goma, goma. Goma. De goma. La mente es curioso, ¿eh? ¿Cómo puede sintetizar una piel gomosa de esa manera? No preguntes. Este afila con mugre. ¿Qué más quieres? La afila con mugre. El otro tiene la piel gomosa. Bueno. La variedad de tal gusto. A uno con sus cosas. En fin. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!